¡Porque sí! ¡Porro no! ¡Porque sí! ¡Porro no! ¡Porque sí! 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 ¡Porque ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Porque sí! ¡Porque sí! ¡Porque sí! ¡En renovación! ¡Copular! ¡Renovación! ¡Renovación! ¡Copular! ¡Está y parking! ¡Está y parking! ¡Está y parking! ¡Está y parking! ¡Aquí se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Sí se fue! 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 Y viene el cambio Y viene el cambio Y nadie lo tiene Y viene el cambio Y nadie lo lo tiene Con Esther Con Esther Con Esther Con Esther Y renovación Popular Renovación Popular Renovación Popular Están y por aquí La lucha ganadora 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 Y renovación Popular Renovación Popular Renovación Popular Por aquí sí 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 una mujer cumple una mujer cumple una mujer cumple ella es Esther Polita, Polisa, Polita, Polita Viva la moción, Polina La moción, Polina ¿Power? Si se puede ahorita voy a declarar fíjese si se puede si se puede Un falso vivo en Paralatina, por favor. Aquí nomás, por favor, rapaz. Vamos, Renzo. Amén, 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 amén. Ahora por mí. Mira, mira, mira la reacción del... Tú me estás siguiendo, venimos a trabajar, ¿no? Y lo he dicho ya públicamente, por la gente más vulnerable, ¿ya? Tenemos dos millones de limeños sin agua, sin comida, sin seguridad, sin educación, ¿ya? Sin salud tampoco, o sea, estamos reventados. Entonces, mi obligación es, aunque me critiquen, pero a mí Cedapal no trabaja, hermano, ¿ya? Es llevar agua justamente a las partes más altas de todo Lima Sur, de todo Lima Norte, de todo Lima Este, San Matín de Porres también. Vamos a llevar agua, ¿no? De emergencia, pues, porque no hay. Entonces, también vamos a controlar a Cedapal, ¿ya? Que no cobren por las cisternas, las cisternas son gratis. No van a ver las mafias, vamos a... Como alcaldía de Lima vamos a entrar a controlar cada cisterna, ¿ya? Para que no estén lucrando con la gente que no tiene nada. ¿Vamos a solicitar algún tipo de fiscalización? ¿Cómo se va a trabajar? No, nosotros vamos a estar ahí. O sea, la alcaldía tiene mucho poder. Mira, hoy día he estado recibiendo mensajes ya, más de mil serenos de brigada de rescate, ¿ya? De la Muni Lima, del centro de Lima. Entonces, ya se van sumando, pues, se van sumando todos los apoyos, ¿no? Y vamos a hacer un trabajo con el pueblo, o sea, llevar agua. Nosotros ponemos, digamos, el tanque de 30.000 soles, ponemos la tubería. Pues, es el pueblo organizado con nosotros, el que lleva, pone la tubería para que llegue un puntito de agua por casa. El hambre lo hemos hablado desde el principio de campaña, ¿no? El tema de 10% de acá, de Biel Salvador, 10% de Lima, para ollitas comunes, comedor popular, vaso de leche que no tienen que comer. Anteayer estuve en San Juan de Miraflores, una señora me salió llorando, ¿ya? Entonces, este drama se repite todos los días. Yo estoy muy contento, te digo, porque tú me has visto trabajando más de 10 meses de campaña, todos los días sin parar, no como otros flojos, ¿no? Pero estoy dale que te dale, ¿no? Y hoy día les pido, acompáñenme, tengo un pre-cierre de campaña en Puente Piedra. Esta noche voy a estar con Milton Jiménez en Puente Piedra, candidato a la alcaldía de Puente Piedra. Y mañana a las 8 los espero en la Plaza Manco Capac, la victoria, a las 7 los espero, ¿ya? Para empezar a las 8, pero a las 7 vamos llenando la Plaza Manco Capac para mostrarle al burro, mostrarle al burro del palacio, la fuerza de la Nación Popular. Esto es un referéndum. Aquellos partidos tipo el de Urresti, tipo el de Forsay, que apoyan al burro en el Congreso, eso tiene que ser descartado de la política, porque están apoyando la corrupción. La innovación es un partido frontal para que el burro se vaya de una buena vez y nuestro regalo de Navidad va a ser que se largue a su casa, ¿no? o a la cárcel, yo creo. Por eso, ¿por qué sí? ¡Otra no! ¡Porque sí! 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 ¡Esperde poche! ¡Gracias! 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 Bueno, queridos hermanos de Plaza Vía Sur, miren aquí tienen una oportunidad maravillosa, yo he trabajado mucho tiempo haciendo galerías, ¿no? Y lo que mejor pagan justamente son los comerciantes informales, la gente que no tiene morosidad. Entonces, aquí hay una oportunidad, y lo que estamos trabajando con Ester Cuarita, futura alcaldesa aquí, de Vía El Salvador, es chiquita pero poderosa, ¿verdad? Es justamente este emprendimiento, ¿no? Dar licencia rápidamente, que no le estén cobrando COIMA, en menos que le estén cobrando CISA, ¿no? Estén extorsionando con defensa civil. Apenas chapemos a un tipo así de la MUNI de acá, de Vía El Salvador, se va a la cárcel Ester, ¿ya? Vamos a tener procurador municipal que esté chequeando las denuncias de los vecinos, de los comerciantes, para que no haya más corrupción. Estoy en política justamente porque estoy harto ya. Soy empresario, siempre me están extorsionando, ¿no? Exponiendo, pues, de todo tipo de corrupción. Entonces, hay que reaccionar, ¿no? Hay que reaccionar, porque estoy en política, estoy por amor, por amor a la gente que está en los cerros. Que está en las partes más altas de Lima, que no tienen nada, que no tienen agua, que no tienen comida, que no tienen absolutamente nada. Entonces, yo les agradezco mucho la recepción, el cariño, en todo Vía El Salvador, especialmente aquí también, con mis hermanos comerciantes. Un saludo grande, enorme, de Porky. Es de todo, es de todo, es de todo, hermanos. ¡Bravo! 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 absoluta para el pueblo de Vía Salador así como nuestro candidato a Lima el ingeniero Rafael López Aliaga que trabaja con el corazón, con el amor al prójimo porque así tienen que ser los políticos para que se quite todo ese estigma que tienen los políticos y la única manera es confiar en gente buena como nuestro líder Rafael López Aliaga, el próximo alcalde de Lima. Muchas gracias Bien, aplausos Chiquita pero poderosa Así es, chiquita pero poderosa y estar con nosotros y se gana A ver, por favor A ver, por aquí A ver Por aquí en la salida, por favor A ver 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 Gracias. 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 ¡Bravo! ¡Citulita! ¿Esperen? ¿Otro? ¡Torle! ¡Muchas gracias! ¡Solo amado! ¡Muchas gracias! Gracias. 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 ¡Vamos, Rafael! ¡Vamos, Rafael! ¡Vamos, Rafael! ¡Vamos! 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 Chico retroceda Retroceda muchachos Retroceda muchachos Retroceda muchachos Retroceda muchachos Retroceda muchachos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vortici! ¡Uno, dos! ¡Vortici! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!